raíz cuadrada entera y residuo de 23 para ello pensemos en dos números iguales que multiplicados se acerque a 23 pero sin pasarse por ejemplo 5 por 5 es 25 se pasó de 23 por eso bajamos a 4 4 por 4 16 ahora si no se pasó y salió probando con el 4 por eso la raíz cuadrada entera es 4 y residuo de 16 a 23 cuánto le falta 7 verdad para llegar así que 7 por eso sería el residuo ahora si necesitas esa raíz cuadrada más exacta con decimales y todo en las pantallas finales está